En una recorrida amplia por acá por Calilegua, volviendo a reencontrarme con amigos de acá de Calilegua de muchos años, así que en ese sentido una alegría poder reencontrarlos, pero también una tristeza de ver de este Calilegua que no avanzó nada, que cada vez y cada día está un poquito peor, reunidas también por las comunidades que conozco acá, las comunidades guaraní, que también contándome cómo están en este momento y lo que recibimos en toda la provincia, la falta de salud, la leche que no hay en los centros asistenciales, la falta de medicamentos, la falta de trabajo, los grandes tarifazos que no alcanzan ni para pagar la luz y también el tema de la educación. Así que en ese sentido mucho, mucho para trabajar en esta zona y sobre todo en este Calilegua. Que este tiene que ser el centro del turismo de las Yungas, lleva el mismo nombre del Parque Nacional Calilegua, entonces y con una cultura riquísima, con unas tradiciones que son exquisitas y tan poco conocidas en el país, así que en ese sentido trabajar para sacar adelante este Calilegua.